Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Marisol Santacruz confirma existencia del catálogo de Televisa. Luego de que Kate del Castillo revelara en 2017 la existencia de un catálogo de actrices de Televisa que prestaban servicios de damas de compañía y demás, la televisora cayó en un abismo de desaprobación, lo cual se sumó en la mala fama que de por sí ya tenía. Supuestamente, circulaba entre publicistas y empresarios. Una a una, varias actrices han hablado sobre dicho catálogo con cierta precaución, pues si bien varias se han atrevido a confirmar su existencia, algunas otras se han retractado tiempo después por misteriosas razones. Uno de los casos más recientes es el de Marisol Santacruz, una de las famosas más bellas de la época de los 90 y muy recordada por su papel en Carita de Ángel. La actriz reveló en el programa de primera mano que ella tenía pleno conocimiento de dicha práctica dentro de la empresa, pero resaltó que ella nunca fue invitada, posiblemente debido al carácter rebelde y difícil que había demostrado. Con cierta ironía, Marisol explicó que no entiende por qué nunca la consideraron para aparecer en el polémico cuaderno, pues ella fue una de las mujeres más guapas y talentosas de su época. No sé en qué radicaba el que te pudieran invitar o no invitar. A lo mejor al catálogo ese no me invitaron porque han de haber dicho que era rebelde, capaz que le tenemos cliente y dice que no. Porque mi carácter siempre fue difícil, muy sabido por todos los medios. Asimismo, explicó que en caso de haber sido invitada, no habría aceptado hacer favores íntimos, como se rumora. También señaló que existía favoritismo de los ejecutivos a ciertas actrices sin talento. Este testimonio se suma al más reciente, que ofreció la actriz Alejandra Ábalos, quien aseguró haber sido invitada a formar parte del prosticatálogo, a lo cual se negó debido a que sabía que uno de sus principales objetivos era ofrecer servicios íntimos. A mí me hablaron para pertenecer. Yo pensé que era broma, pero fue una realidad. Era ser dama de compañía de alguien, era prestarse a pasar una noche, obviamente teniendo relaciones íntimas con alguna persona. Otro de los datos más polémicos que han surgido sobre este tema, es que el catálogo no solo era ofrecido a publicistas y ejecutivos, sino a otras poderosas personas relacionadas al crimen. Como prueba está que, el año pasado, fue confiscado un catálogo de esta naturaleza en una casa de El Chapó. Asimismo, se rumora que Enrique Peña Nieto habría elegido de la misma manera a la gaviota, para ser su esposa antes de y durante todo su sexenio. Suscríbete para más videos.